Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las cinco noticias más importantes para la administración municipal. Hoy martes iniciamos contándole a todos nuestros seguidores que se instaló el doceavo Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo Barranca Bermeja 2019. Organizado por el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo de Barranca Bermeja, con el apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja a través de la Secretaría Local de Salud. En este evento académico gratuito del orden regional participaron 400 personas de diferentes sectores económicos del municipio, formal e informal, y de la población laboral encargada de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Mañana continúa la jornada. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, capacitó en transformación de cárnicos, preparación de muchachos relleno, a mujeres víctimas del conflicto pertenecientes a la Asociación de Población Desplazada y Vulnerable en Colombia. El objetivo es darle valor agregado a este producto y forjar un negocio para las próximas fiestas de fin de año. Así contribuimos para mejorar las condiciones económicas de las mujeres rurales de Barranca Bermeja. Con el fin de asegurar que menores de cero a cinco años inicien, completen o terminen su esquema de vacunación. La Secretaría Local de Salud, con el apoyo del Plan de Intervenciones Colectivas y las EPS de la ciudad, realizarán el último trimestre del año una toma de 40 barrios en la ciudad. La Secretaría de Gobierno, Francielena Álvarez, y el Comandante Operativo de la Policía del Magdalena Medio, Coronel Marino Solano, participaron de la videoconferencia con el Ministerio del Interior para analizar todo lo relacionado al tema electoral y crear estrategias que permitan continuar con unas elecciones con las garantías que el proceso amerita. En cumplimiento de la Ley 746 del 2002, la Dimensión Salud Ambiental de la Secretaría Local de Salud realizará el próximo jueves 3 de octubre el Censo de Perros de Raza Potencialmente Peligrosas. Según el artículo 126 del Código Nacional de Policía colombiana, se considera ejemplares caninos potenciales peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características. 1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas o hayan causado la muerte a otros perros. 2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. En esta oportunidad, el censo se realizará en el Auditorio 1 del Centro Popular Comercial, ubicado en el cuarto piso a partir de las 9 am, en donde los veterinarios de la Secretaría Local de Salud contarán con el apoyo de los carabineros de la Policía Nacional. Así, llegamos al final de las 5 noticias más importantes para la Administración Municipal. Gracias por acompañarnos.